¡Suscríbete al canal! Si tú eres youtuber, que no puedes salir de tu casa ¿Qué estás? Ah, estás luego el chiringuito con una cerveza Ah, que ya tienes otra Bueno, 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 yo me voy, voy a subirte el vídeo Y yo pues nada, voy a seguir aquí trabajando Que yo este año creo que no tengo vacaciones Bueno, pues nada Bueno, nada, que están aquí tus suscriptores, diles algo Que los quieres y que son unos cabrones Vale, pues nada, que sois unos cabrones Y que os quieren mucho Y nada, dale a like, que el vídeo de Carras Cosa está muy... Claro, claro, que sí, que sí Que mi vídeo es bueno, nada Pues nada, gente, adiós Nano, adiós, adiós Bueno, nada, gente, ahí os dejo mi vídeo en el canal del Nano Que lo paséis bien y que nada Pues ya sabéis que mi canal en la descripción Y vídeos de Clash Royale y más gilipolleces de esas Vale, hasta luego Saludos y suerte, compañeros, compañeros Hasta aquí Como si me hubiese tirado de arriba Bueno Nano, ¿qué tal? A ver, está ahí con la cerveza Vamos a jugarle con un mazo de... Yo qué sé Pues tirarle cosas detrás No sé Bueno, a ver Da igual, el Nano no sabe jugar a esto Se... se... da igual Haga lo que haga Voy a jugar mejor que él Bueno, se haga Se haga Se oye un poquito más lento Maldita sea Un más lento y se está petando Me cago en la wifi Bueno Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos ahí, el barril Vale, es que yo lo tengo que reflejar la pantalla Por eso miro para allá Vale, ahí sale la bruja Vamos a tirar delante de la bruja Un gigante Madreña, sale el sonido detrás Maldita sea A ver La bola de fuego Oh, pleno, pleno Gente, vamos, vamos, vamos Pan, 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 pan Destrucción total Madre mía, madre mía Madre mía que la liamos ¿Qué hace esa mosquetera viva? Vamos Ahí está Bueno Bueno, a dos ejeletos Nos vemos en los bares ¡Ey! Esa torre bombardera me ha fastidiado mucho Pero bueno Lo que no va a hacer va a ser llegar la mosquetera Si es que no tira nada Ahí tira el cerdaco Yo el cerdaco Me lo cargo con los bárbaros Bueno, uno de los bárbaros ha sido listo Hecho Hostia, que aquí hay una mosquetera Vamos a tirarla Vale Ahora ya no tiene torre bombardera No tiene torre bombardera Tiene algo que tira al cielo Así que yo, por ejemplo, le tiro los esbirrines ¡Se ha ido a la bola! No ha pasado nada, gente Si os preguntan No ha pasado nada Yo eso no lo he visto Vale, vamos a ver Porque el señor este es nivel 8 Y yo soy nivel 7 El señor Kisman Eso no es una marca de... De esto de pendrive Bueno, no lo sé Vale Nos ha puesto un recolector Cosa que nosotros Vamos a tirarle ¡Hola! Vamos a tirarle Es que como estoy en el móvil Claro, los que seáis suscriptores De mi canal lo sabréis Estoy en el móvil Y en el móvil Me van llegando notificaciones Es que, pero Porque en el móvil Tengo la cuenta Peque ¡Adiós, el cohete! Bueno Worthy Worthy Y ya está Vamos a ver Ahí está la torre inferno Va a tirar la mosquetera ahí Que la veo yo La va a tirar ahí Venga, tira la mosquetera ¡Cerdo! Va a tirar la otra Esta vez ha sido más triste No vamos a conseguir llegar Va a ser todo Vale, ahora va a tirar el montapuerco Montapuerco Ahí está Madre mía Qué malo es conocerse Qué malo es conocerse Y ahora va a tirarle la bola de fuego A los... A los bárbaros Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ahora tiro esto aquí Porque me va a tirar algo Que va a salir volando Y creo que te tiro la torre Creo que te tiro la torre Pa, 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 pa Sí, 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 sí Como la de fuego te la tiro Así que como me vas a tirar El montapuerco Te voy a tirar aquí A los bárbaros Ahí están los bárbaros El montapuercico Está haciendo ahí barrera Vale, no pasa nada Porque yo te voy a tirar aquí ¡Adiós, que no llegas! Sí, sí, llega Vale, pues nada ¡Torre por torre! Me quedo sin sonido No pasa nada Ahí tenemos un gigante noble No, un gigante sin noble Este es el campo Vamos Vamos a ver Porque te falta la bola de fuego Que la vas a tirar ahora mismo Encima de la bruja Yo te tiro por aquí A la señora esta Eh... Sonido Sonido, gente Sonido Pues te subida Madre mía, que triste O sea Para ser el primer vídeo de carajo La que estoy viendo Me está quedando bastante mal Pero bueno A lo mejor va a ser Vamos a ver Vamos a tirar los goblincillos por aquí Vale, me tira el El recolector del exil Yo voy a tirar por aquí Los bárbaros Para la torre inferno Que me la va a poner ahí delante Ahí está, madre mía Kiwirus crucirse Y ahora le tiro por aquí Los chismes Esto me va a tirar bola de fuego Encima de los bárbaros Sí, bueno Encima de los bárbaros Y encima de todo Vamos a ver Porque ese gigante noble Se puede ser gigante normal Sin noble Que este es del campo Este es el que recoge las lechugas Puede ser que destruya la torre Vamos, vámonos Mil de vida 1999 de vida Vamos a ver el Barril Leches que no me sale Y los dondecillos Contra los dondecillos Vamos a tirar otro gigante noble No, la batería Coño Venga, amo, 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 amo Ahí los bárbaros Madre mía Que bien me está quedando el vídeo No Acaba en No No voy a conseguir ganar la partida No puede ser No puede ser No Vamos a terminar en empate Vamos a terminar En empate Y nada, Nano Pues terminamos en empate la partida En Nano lo habría hecho Yo creo que Tiene que coger solo robaje Pues nada, señor Anguar04 Te podía haber ganado Te dejaba la torre temblando En el último momento Me caches esto Bueno, nada, gente Pues ya sabéis Si no estáis suscritos Al canal de Nano Suscribiros Suscribiros Si estáis suscritos Dale a like Y bueno, si no estáis suscritos También dale a like Pero a quién le estáis dando like A mí o al Nano Bueno, da igual Que lo paséis bien Estas fiestas de verano Y que nada Espero que vuelva al Nano pronto Que no os emborrachéis muchas veces Porque si no ya sabéis Que como tiempo cada neurona A lo mejor La única neurona que tiene A lo mejor Contrata Bueno, da igual Si su neurona está acostumbrada a la cerveza Da igual Que nos plan Vale Gente, lo voy dejando por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dale a like Si estáis suscritos Suscribiros Que muy pronto Habrá muchos más Saludos y suertes ¡Suscríbete!